Durante la clausura del Congreso Nacional de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, el gobernador Manuel Velasco Cuello visitó a una cría de tapir llamada Dolores que nació el pasado 15 de septiembre, la cual es una especie en peligro de extinción que el SOMAT rescata desde Chiapas para el mundo. Velasco Cuello resaltó que el SOMAT es una de las instituciones más emblemáticas, destacadas y representativas de la labor y aportación de los zoológicos a la sociedad. Por ello, su gobierno tiene proyectado para el 2014 una fuerte inversión. Me siento muy orgulloso de ustedes porque todos los días del año, gracias a su trabajo, a su empeño, a su dedicación, es que el SOMAT es un gran zoológico que es digno de ser comparado con cualquier otro zoológico a nivel nacional y a nivel mundial. Ante los asistentes provenientes de diversos estados de México y de Centroamérica, destacó las aportaciones que los zoológicos realizan para la conservación del patrimonio natural y expresó que en Chiapas se impulsan políticas ambientalistas que han dado como resultado programas como el de reforestación y el de educar con responsabilidad ambiental.